En videos anteriores aprendimos sobre la deriva continental y el movimiento de las placas tectónicas. Es debido a esto que placas contiguas entran en contacto de tres formas distintas que revisaremos a continuación. Margen divergente o constructivo. En este tipo de contacto, las placas se alejan una de la otra, lo que produce el ascenso de material desde el manto generando litósfera nueva. Margen transformante, donde las placas se desplazan lateralmente una respecto a la otra. En este tipo de margen no se produce ni se destruye litósfera. Margen convergente o destructivo. En este tipo de relación de placas, éstas avanzan una contra la otra, lo que lleva a que la más densa subduzca bajo la otra, hundiéndose hacia el manto. Es en este camino donde ocurre una serie de procesos que permiten la generación de fluidos y fundidos que favorecen la generación de magma que asciende a ser la litósfera. Debido a estos procesos, en márgenes donde ocurre subducción de placa oceánica bajo continental, se puede producir volcanismo, como por ejemplo aquí en Chile. Si quieres aprender más, puedes seguir viendo contenido sobre las ciencias de la Tierra en los siguientes videos. Gracias por ver el video.